Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Terra Bike Tours Hoy, aprovechando que estuvimos en Austria, en los Alpes austriacos os queríamos mostrar la subida de Grossbrockner Ya hemos vuelto a casa, estamos haciendo una salita por aquí pero os quiero mostrar esa subida espectacular de los Alpes austriacos que hicimos este año, este verano, en 2019 y volveremos a hacer en el 2020 os dejo aquí el enlace para los que queráis ver Venga, os muestro ese puertarraco Os mostramos en realidad la subida de la cara norte, la que empieza desde Fush Nosotros en realidad empezamos a peladear desde Selamsee que es donde dormíamos, pero la subida, el puerto, el perfil del puerto se cuesta desde Fush Es una subida que en realidad se puede dividir en tres tramos El primer tramo, por eso, hasta Hockthor que tiene dos subidas, una primera subida larguísima se llega hasta el mirador, se baja un poquito y se llega a Hockthor y después un segundo tramo, que es el que llega realmente a Hockthor sobre un caminito que ya en su día los romanos utilizaban utilizaban ya los romanos para llevar tropas Es una carretera espectacular con vistas al valle primero y después nos desviamos a la derecha, como digo, para hacer el Grosslockner El mirador del Grosslockner, que en su día fue Frank Jose Hoffe, el emperador Kayser el marido de Susi Imperatriz, el que construyó esta carretera al mirador porque le gustaba, le impresionaban las vistas que había en la Gracià En el kilómetro 17 tenemos el peaje con una cascada espectacular y hay vistas por ahí en la Gracià y los coches van por ahí y tienen que parar el peaje Después del peaje, la vista al valle y la montaña aquí tenemos un buen trozo al 12% sostenidillo así que piñón grande encontramos el fin del Pitzplatz un souvenir shop parece que se avisa un poco más pero bueno, seguimos aquí subiendo está un poco más suavecito ahora más llevadero como cae el agua cuidado con las marmotas cuando tú bailas el Grosslockner en este viaje de Austria tuvimos como invitado especial al racer, al youtuber Daniel Reis y como podéis ver, el Hogthor pasó factura es un puerto duro aunque dividido en dos partes se hace de largo pero a partir de 2100 ya claro, es que ahí no estamos acostumbrados a vivir en Benidorm va a ser bien aún no es en la altura aunque te subas al edificio más alto que va, que va, que va vivo en un décimo pero con suficiente y llegamos a este escalestre y llegamos a este escalestre espectacular y por ahí tenemos que subir nada más y nada menos aquí a los 1.720 metros ya quedan solo 2 kilómetros para la primera subida pero bajaremos un poco y tenemos aquí un río que la vista de la montaña aquí tenemos un loop de bobones subimos por ahí y damos la vuelta a la peña pero y vamos por aquí y para allá abajo que vamos un poquito de bajada y volveremos a subir llegamos a la garita de vigilancia el giro ha subido dos veces al Cross Lochner pero siempre por la cara sur ha subido en el 1971 y en el 2011 pero desde el lado de Dims donde llevo 36 kilómetros y tenemos un túnel es importante siempre llevar luz trasera tiene 117 metros y es en bajada un poquillo así que luz trasera siempre entonces el hopthorps más coge ahí que vamos parece que quedan 400 metros y esto está por allá arriba otro túnelillo y empezamos a bajar hemos cruzado el túnel y llegamos al alto del hopthorps ¿Dónde están todos estos aquí? Este último tramo de 6 kilómetros, desde el cruce hasta el mirador de Franz Jose Hoffe es más suave, con pendientes del 6-7%, más suave que lo que ya llevamos, pero claro, con las piernas endurecidas por todo lo hecho hasta ahora, pues se hace duro. Vemos que pasamos la última galería, es en esa última galería, después de la galería ya llegamos a la cima, pasamos cascadas, un trozo también bonito, aunque el día que subimos no está muy soleado. Arriba hacía mucho viento, frío, lluvia, pero bueno, muy bonito al final. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de este puertarraco alpino en Austria, y como os decía antes, dejad vuestros comentarios con preguntas, aquí os contestamos todo, y como siempre, suscribíos a nuestro canal en el logo, que seguiremos poniendo vídeos constantemente de cosas relacionadas con la bicicleta, y si no, aquí podéis ver el vídeo que hicimos ahora visitando la fábrica de cañón. Venga, salud y pedales. Que en su día construyó una mosca, no pasa por nada. Gracias. Gracias.